Mi nombre es Laura Polanco, tengo 28 años y pertenezco a dos parroquias, esta es la oportunidad para decirlo, Parroquia Espíritu Santo y Nuestra Señora del Rosario de Villaduarte. Yo amo hacer esto, de cantar para el Señor y a pesar de que no tengo tiempo para nada, porque los trabajos particulares, mi niña y todo lo demás, ocupan mucho tiempo, pero el Señor siempre tiene el primer lugar para mí en todo. Y por eso decidí arriesgarme otra vez a participar en un concurso. El Señor es dador de todos los bienes espirituales y terrenales y Él merece todo lo que me ha dado y de igual forma entonces por gratitud yo entrego todo lo que tengo a Él. Y este don, que es el don del canto, de la voz, todos los días trato de hacerlo para Él de la mejor manera posible, porque Él me lo ha dado todo, todo. Realmente las situaciones siempre van a existir y he tenido muchos inconvenientes con los medios audiovisuales y con mi garganta, pero hoy vamos a hacer lo mejor para Cristo. Mi alma alaba al Señor Él es poderoso, 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 Dios. Él es poderoso, 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 Dios. Él es poderoso, 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 Dios. Él es poderoso, 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 Dios. Su nombre es poderoso, 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 poderoso Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios, Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es Santo, Santo, su nombre es Santo, Santo. Su nombre es Santo, Santo, su nombre es Santo, Santo. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Él es Santo. Él es Santo. Él es Santo. Amén.